¡Suscríbete al canal! En esta sesión ordinaria, el día de la fecha, como de costumbre, vamos a empezar terminando el acta de la sesión anterior, que fue la sesión extraordinaria de la semana pasada. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el primero de los temas del orden del día de esta sesión ordinaria, correspondiente al miércoles 3 de agosto, es un proyecto de comunicación del Frente Justicialista para la Victoria, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de un programa de inclusión educativa en nuestra ciudad. Señor Presidente, ¿sí? El proyecto de comunicación dice lo siguiente. El honorable Consejo Municipal sugiera al Departamento Ejecutivo la implementación de un programa de inclusión educativa con carácter previo a la finalización del ciclo electivo 2016 y asimismo con carácter previo al inicio del ciclo electivo 2017. El mismo tendrá como finalidad principal abordar la problemática de la deserción escolar en nuestra ciudad, promoviendo que todos los estudiantes logren concluir sus estudios primarios y secundarios. En particular, se sugiere un trabajo conducido por el municipio junto a las escuelas, principalmente para realizar entre los meses de diciembre del año 2016 y marzo del año 2017, un relevamiento de los egresados de las escuelas primarias y cotejar que el 100% logre iniciar y continuar al año siguiente los estudios en el nivel secundario. Asimismo, este cuerpo ve con agrado la posibilidad de que el municipio dicte clases particulares y trabaje constantemente a través de los organismos correspondientes para promover que todos los estudiantes de nuestra ciudad logren graduarse en los respectivos niveles que cursan periódicamente. Señor Presidente, la educación es un pilar básico en el desarrollo de la comunidad. En primer lugar, apostar por la educación es trabajar en políticas del presente, ya que es una manera de que el Estado brinda posibilidades de inclusión social y desarrollo de las personas que cursan sus estudios, máxime cuando se trata de niños y adolescentes. En segundo lugar, apostar por la educación implica apostar por el futuro de una sociedad, ya que se promueven ciudadanos preparados y capacitados para satisfacer las demandas laborales. El peronismo desde siempre ha considerado la educación pública y gratuita como eje fundamental de sus políticas. Los gobiernos del General Perón han sido pioneros y posibilitado la construcción de este honorable cuerpo en el presente proyecto. Por lo manifestado, solicito la consideración y aprobación del presente proyecto, San Javier, 2 de agosto de 2016, firmado por los concejales del Frente Judicialista para la Victoria, Mateo Marelli y José Gómez Siriondo. Señor Presidente, pido la palabra para solicitarle a mis pares la aprobación del proyecto. Creo que hablar de la importancia de la educación en nuestra sociedad, en una sesión de esta está de más porque todos los ciudadanos la conocemos, la apoyamos y así lo deseamos. Principalmente este proyecto, como nosotros lo redactamos, tiene dos grandes patas, dos grandes pilares. El primero que nosotros consideramos que quizás tenga algún grado más de sencillez llevarlo adelante y realizarlo, es que a fin de año, a fin de este año 2016, el municipio logre tener un relevamiento de todos los alumnos que se egresan en San Javier de la escuela primaria. Es decir, que nosotros como ciudad, como Estado municipal, conozcamos cuántos son esos niños y adolescentes, sus nombres, sus datos, y que el municipio pueda relevar en el año 2017, cuando cierren las inscripciones al nivel secundario, cuando esté ese proceso, se coteje cuántos niños nos han quedado en el camino. Porque muchas veces ese paso de la escuela primaria hacia la escuela secundaria imposibilita en algunas familias que se pueda dar ese paso. Les comentaba a los señores concejales, antes de esta sesión, que esto surgió en la ciudad de Rafaela hace una larga cantidad de años ya, y era sorprendente cómo en Rafaela, que es una ciudad catalogada como modelo en el país, con altos niveles de inclusión social incluso, y sin duda que además es una ciudad más grande que San Javier, pero cómo en una ciudad como Rafaela había niños que quedaban al margen, que quedaban al margen por distintas consideraciones, distintos motivos, que bueno, particularmente no podemos conocerlo, pero quizás el Estado sí pueda llegar a conocerlo, y bueno, ojalá que el municipio en el año 2017 pueda contar con esta herramienta. Una vez que veamos y relevemos cuántos son los chicos que no pueden empezar su secundaria, tener los motivos, los por qué, si se fueron a estudiar a otra localidad, si fueron a escuelas que son a localidades vecinas a nuestra ciudad, o si directamente no se han inscrito por otras cuestiones. Creo que también los concejales van a coincidir conmigo que el problema de la deserción escolar no está en la escuela precisamente. Puede estar en la escuela, pero no necesariamente está en la escuela, y creo que la labor de los docentes y de los directivos de las escuelas es muy voluntarioso en ese sentido. Cuando uno habla con los docentes de San Javier y con quienes ocupan posiciones de tomas de decisión, principalmente en lo que hace a la secundaria, porque es donde mayor se advierte en los problemas de deserción escolar, te comentan que ellos hacen todo lo posible, y ellos se toman el trabajo, incluso muchas veces de ir a golpear las puertas a las casas de esos chicos, de esos adolescentes, y bueno, también hemos recogido que muchas veces hay hasta problemas nutricionales y algunas cuestiones que hacen que se provoque esa deserción. Y no podemos dejar de advertir que vivimos en un mundo cada vez más complejo. Realmente nuestra ciudad, como todas las ciudades de nuestro país y de gran parte de nuestra región, tienen desafíos enormes. Sabemos que, por ejemplo, cuestiones muy complejas como el bullying, que hay chicos que incluso dejan la escuela porque no se sienten bien, porque se sienten hasta atacados por sus propios compañeros. Y bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado. Ahí es donde tiene que estar el Estado buscando soluciones, buscando alternativas. La otra gran pata del proyecto, que sí es un poco más complicada, es un poco más complejo, lo charlábamos con los concejales, y lo charlábamos con el concejal, compañero de mi bloque, y con los concejales del oficialismo, quizás sea la parte más difícil. Que es cómo contenemos a los adolescentes que están en una etapa ya de secundario avanzado y que tienen problemas para continuar. Porque muchas veces lo que pasa en las casas, y no necesariamente tiene que estar dado con el nivel sociocultural o el nivel de perfeccionamiento educativo de los padres. Muchas veces, ¿qué les pasa a los padres? Que los padres mismos no son capaces de entender muchas veces hasta las tareas que tienen los hijos. Y nos pasa a nosotros mismos, si bien quien habla no tiene hijos todavía, pero uno charla con colegas, con conocidos, hasta con profesionales que son muy, están muy preparados en alguna rama, y cuando tienen muchas veces hasta que ayudar a sus hijos con conocimientos de otras materias, no logran tampoco solos, y bueno, cuando la situación económica lo permite, se busca una maestra particular. Pero ahí volvemos cuando la situación económica no lo permite, consideramos que tiene que estar el Estado. Esto es un proyecto que pretende pensar en el presente y en el futuro de los sanjavierinos. Yo agradezco que se me permita traerlo al recinto, tratarlo, debatirlo, y bueno, ojalá que la idea sirva para que haya buenos resultados. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, pido la palabra para agradecer al concejal y celebrar que ponga este tema sobre el tapete. Es un tema muy complejo. Con respecto, primero, con respecto a la naturaleza del proyecto que estamos debatiendo en este momento, se trata de una comunicación, no es un proyecto en el cual le fijamos una agenda al Ejecutivo ni ningún tipo de erogación, sino que funciona a la suerte de una sugerencia formal sobre una forma de afrontar un problema que en su amplitud y su complejidad, este tipo de medidas, especialmente la primera parte, son un grano de arena entre el mar de medidas que se tienen que tomar para paliar la emergencia que considero yo que tenemos en Argentina con respecto a la educación. Me parece una idea muy interesante y fácil de hacer, con lo cual se tiene que implementar sí o sí que se haga este relevamiento de los chicos que terminan la primaria y que después no se inscriben en ninguna secundaria. Porque a veces simplemente no lo hacen porque tienen algún problema, porque capaz que ni siquiera se tomaron el tiempo para hacerlo. hay muchas situaciones en las cuales el Estado puede intervenir nosotros golpeando la puerta con personal de la municipalidad o incluso con voluntarios que estén preocupados por esta situación. Podemos ir a hablar con esas personas a ver si se inscribieron en una secundaria afuera o si están viviendo alguna situación que les impida. En ese caso, la municipalidad puede tener un contacto de primera mano con una situación de vulnerabilidad en la cual pueda trabajar, lo cual me parece excelente. Y a su vez, a los indecisos, los que están ahí, a los pavotes que no se fueron a inscribir, por ahí darle el empujón final o la contención que necesitan para anotarse en la secundaria. Sin embargo, pienso que soy un convencido de que todas las fichas se tienen que poner en la primaria. Creo que la primaria es el momento en el cual la mente, o sea, es una etapa crucial en la vida en la cual las personas incorporan un gran número de estructuras cognitivas y capacidades que después, quizás en el desempeño cotidiano de sus funciones laborales, incluso familiares y en la interacción social en general, les son más útiles. Por ahí, una persona, y no quiero desmerecer el contenido de la secundaria, en lo más mínimo, me parece importantísimo también, pero para trabajar día a día, a veces es más importante poder hacer una cuenta mental, poder hacer una suma o resta con fracciones, una multiplicación, o aplicar esos pequeños atajos y estructuras cognitivas que por ahí tener un conocimiento más profundo sobre algunas ramas de la historia o de la física, por ejemplo, por citar algún contenido de la secundaria. Creo que esto es un paso, es un muy buen paso para iniciar lo que tiene que convertirse en un programa de tratamiento integral de la educación en San Javier, en la provincia de Santa Fe y en toda la Argentina. La situación, la deserción escolar es alarmante y el deterioro en las capacidades y en los conocimientos genera un efecto multiplicador, porque esos padres que hoy no tienen formación, tienen más dificultades para conseguir trabajo, lo cual genera que produzcan una familia con menores oportunidades para sus hijos y aún con menores capacidades para, por ejemplo, ayudarlos en la tarea, que como decía el concejal recién, hay muchos chicos que necesitan apoyo en las tareas. Y antes, bueno, por ahí las madres no trabajaban, había más número de horas disponibles por persona para ayudar a su hijo en la escuela. Hoy por hoy, quizás hay profesionales, hay gente con poder adquisitivo que no tiene tiempo para ayudarlos, pero hay muchísimas personas que no tienen la capacidad para ayudarlo a su hijo o a su hija con la tarea de la escuela porque no tienen los conocimientos básicos, porque tuvieron justamente deserción escolar, con lo cual esta situación proyectada a 15 años nos da una perspectiva sombría y no hablo de San Javier, hablo de la Argentina. Con lo cual celebro el proyecto y desde el bloque del Frente para la Victoria casi digo, del Frente Progresista Civil y Social vamos a acompañar con entusiasmo al proyecto presentado. Señor Presidente, déjeme agregar dos palabritas si me lo permiten, felicitar al bloque también por el proyecto y bueno, decirles que desde el bloque del Frente Progresista Civil y Social, para nosotros también es importante y es un eje fundamental la educación formal que se te culmine y termine y que haya cada vez menos deserción por parte de los niños que terminan la primaria y van a comenzar la secundaria. Así que a disposición para llevar a cabo el proyecto. Pido la palabra también, porque este tema evidentemente ha generado en todo el Consejo una motivación que ya hasta empezamos a plantear soluciones y alternativas para empezar a ejecutarlo. Así que evidentemente tiene una importancia fundamental en el desarrollo de San Javier. Hasta empezamos a hablar de cómo se puede implementar con docentes jubiladas que quieran ayudar. También hay que reconocer que en determinadas vecinales ya se está haciendo el trabajo de ayuda a escolares, pero bueno, la idea sería canalizar a través de un programa encaminado a la municipalidad para coordinar todos estos trabajos, digamos, y tener una juventud que esté apuntando al conocimiento, a la obra en la educación de un San Javier más progresivo. Nada más. Bien. ¿Pero se le va a votar el proyecto? Aprobado por unanimidad. El segundo tema de esta sesión es un proyecto de comunicación del Frente Justicialista para la Victoria. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de un programa de veredas comunitarias. Bien. De acuerdo a lo que hemos charlado los concejales y tal como establece nuestro reglamento interno, pasa a la acción para que... El tercer tema de esta noche es un proyecto de comunicación del Frente Justicialista para la Victoria. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita al Consejo un informe estadístico sobre hechos delictivos acontecidos en nuestra ciudad. Señor Presidente. Sí, con su pendiente. Pido también el tratamiento sobre tabla del proyecto. ¿Votamos con el tratamiento sobre tabla? Aprobado. ¿Puede leer el proyecto, por favor? Aprobado. El proyecto de comunicación dice lo siguiente. El Honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo que disponga a través de los organismos correspondientes informar y en su caso remitir a este cuerpo las estadísticas que obren en su poder respecto de los hechos delictivos y o de inseguridad que afectan a los ciudadanos de San Javier en el transcurso del corriente año 2016. Señor Presidente, durante el año en curso se han producido numerosos hechos delictivos que han afectado la vida y los bienes de las personas de nuestra comunidad han sido víctimas de los mismos numerosos ciudadanos, instituciones y también dependencias públicas. El bloque justicialista ha solicitado la aplicación de medidas con el fin de trabajar en la prevención de hechos de inseguridad. Consideramos que para proyectar un correcto plan de trabajo es primordial contar con las estadísticas de los sucesos perpetrados. Dentro del plan de trabajo que consideramos adecuado implementar se encuentran, entre otras acciones, la creación de la Secretaría de Seguridad Municipal, instalación de destacamentos policiales móviles, etc. Por ello, y dentro de este contexto, traemos a consideración de este honorable cuerpo el presente proyecto. Por lo manifestado solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto, San Javier, 2 de agosto de 2016, firmado por los concejales del bloque Frente Justicialista para la Victoria, Mateo Marelli y José Gómez Sirión. Señor Presidente. Sí, consejero, ¿tiene la palabra? No, simplemente manifestar que el proyecto trata de recabar información para este cuerpo. Sabemos que la seguridad es una de las prioridades y si no, quizás sea la mayor de la prioridad de los ciudadanos de nuestra ciudad. Creo que la compartimos todos a la preocupación. Y bueno, nosotros consideramos que hay algunas medidas para tomar también desde aquí, desde las políticas locales y algunas de las cuestiones que hemos venido solicitando a lo largo del tiempo, como la creación de la Secretaría de Seguridad en el ámbito del municipio. De todas maneras, para generar un buen plan de trabajo no se puede llevar adelante sin la información necesaria y sin las estadísticas en este caso. El proyecto habla del año 2016. Quizás sea, al estar el año en curso, si el municipio tiene determinadas estadísticas o determinadas informaciones que nos pueda remitir, quizás estén incompletas por el año estar en curso, quizás también pueda ampliarlo y pueda ofrecernos más información porque también se nos comentaba que en 2015 hay algún tipo de datos también que nos pueden servir. Así que principalmente esa es la información que estamos solicitando recabar desde el bloque del peronismo. Señor Presidente, con respecto a este proyecto de comunicación, también compartimos la preocupación. Es bueno también ponerlo sobre la mesa si podemos recabar un par de informes. Yo creo que esto incluso lo podríamos hacer directamente desde el Consejo. Nosotros podríamos directamente a través de la Presidencia o de la Secretaría pedir informes a los organismos para tenerlo en cuenta para la próxima. porque en realidad el Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo Municipal no es un organismo competente directamente como para llevar este tipo de estadísticas. Siempre se tiene que nutrir de la Fiscalía, la Policía, la Justicia, con lo cual también lo podríamos hacer nosotros y creo que nos responderían. Pero es otra forma de hacerlo y vamos a acompañar al proyecto. Sí, no, simplemente también agregar a lo que decía Julio que apenas entró el proyecto de comunicación de los concejales. Bueno, el señor Presidente ya recabó algo de información así que seguramente va a preparar algún informe para remitirles con lo que solicita. Bien, procedemos a la votación, por favor. Aprobado por el año... Bueno, el próximo tema de esta sesión es un dictamen de la Comisión de Seguimiento de Compras con un visto bueno al proyecto de resolución que autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar la compra de equipamiento para el Corralón Municipal. El dictamen de primera instancia de la Comisión de Seguimiento de Compras San Javier 2 de Agosto en relación al proyecto de resolución del Departamento Ejecutivo Municipal solicitando autorización para la compra de equipamiento para el Corralón Municipal. Esta comisión da visto bueno al dictado de la resolución. El proyecto de resolución dice lo siguiente visto los fondos recibidos por este municipio por parte de la provincia correspondientes a la ley de obras menores que ascienden a 1.850.000 pesos y considerando que la ordenanza 022-2015 con fecha 5 de agosto de 2015 de este Consejo autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a la gestión de fondos para la compra de equipamiento que los precios han variado desde la mencionada fecha que es necesario actualizar los montos referidos por ello el Presidente del Consejo Deliberante a cargo de la Intendencia le va al presente proyecto de la resolución Artículo 1. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la compra de equipamiento para el Corralón Municipal según presupuestos Artículo 2. Comuníquese, registrese y archívese San Javier 22 de julio del año en curso Señor Presidente simplemente agregar al proyecto que junto con el Concejal Gómez Iriondo estuvimos analizando los presupuestos referidos a ese proyecto justamente bueno, él se hizo, él se encargó de la parte del equipamiento del Corralón y buscamos también sobre el equipamiento de la Secretaría de Cultura no encontramos ningún impedimento para no darle un visto, el visto bueno a este proyecto y para que el Ejecutivo pueda proceder con las compras no hay sobreprecios así que estaría todo en orden por lo que investigamos con el Concejal Gómez Iriondo bien, pido la palabra sí, Concejal, tiene la palabra uno tiene la como Concejal de oposición tiene la obligación de controlar estas pequeñas cosas de funcionamiento interno de la municipalidad y nos tuvimos nos tomamos el trabajo de ítem por ítem empezar a investigar en varias ciudades de la provincia y lo resultado es que los precios son correspondientes a los precios actuales de mercado pequeña diferencia uno más arriba a uno el otro más abajo pero en el global los precios están bien así que por eso con la Concejal de Galarza decidimos que la compra estaba correcta bien procedemos a la votación por favor aprobado por unanimidad es el equipamiento de Corralón bueno, el próximo proyecto justamente también es un visto bueno de la Comisión de Seguimiento de Compras al proyecto de la solución que autoriza el Ejecutivo a la compra de equipamiento para la Secretaría de Cultura el visto bueno entonces el dictamen de comisión en relación al proyecto de ordenanza que solicita la autorización para la compra de equipamiento para la Secretaría de Cultura esta comisión da el visto bueno también en este sentido y el proyecto de resolución también va en el mismo sentido con la autorización para la compra del equipamiento ¿lo tenés ahí? sí proyecto de resolución sí el de Cultura sí el de Cultura tenemos el temario tenemos primero la criolla y luego tenemos la cultura así que pero está mal ingresado porque está Secretaría de Cultura está mal foliado no más claro, está ahí está más atrás sí, está más atrás está más atrás está más atrás ¿está más atrás? sí, sí, sí bueno el proyecto de resolución dice lo siguiente los fondos recibidos visto los fondos recibidos por este municipio por parte de la provincia correspondientes a la ley de obras menores que ascienden a 1.850.000 pesos y considerando que la ordenanza 022-2015 con fecha 5 de agosto de 2015 de este consejo autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal la gestión de fondos para la compra de equipamiento que los precios han variado desde la mencionada fecha que es necesario actualizar los montos referidos por ello el presidente del consejo deliberante a cargo de la intendencia eleva el presente proyecto de resolución artículo 1º autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la compra de equipamiento para la Secretaría de Cultura según presupuestos artículo 2º comuníquese, registrese y archívese San Javier 22 de junio acompañan los presupuestos correspondientes sí lo mismo señor presidente pido la palabra también lo mismo se hizo en cuanto al equipamiento de cultura el cual corresponde a todos los equipos necesarios para instalar una radio FM no encontrando diferencias de precios entre proveedores de la provincia de Santa Fe con proveedores de otras localidades de otras provincias solicitamos también a Buenos Aires bueno nos encontramos que no vendían sino que alquilaban ese equipamiento pero también no encontramos sobreprecios y que dimos visto bueno y para que se proceda a la compra bien procedemos a la votación por favor aprobado por unanimidad bueno ahora sí el próximo tema en el orden del día es un dictamen de la comisión de seguimiento de compras con un visto bueno a el proyecto de ordenanza que autoriza el ejecutivo a realizar la compra de un terreno en Colonia La Criolla con fecha 2 de agosto en relación al proyecto de ordenanza del departamento ejecutivo que solicita la autorización para la compra de un terreno en Colonia La Criolla esta comisión da visto bueno al dictado de la ordenanza un dictamen de la comisión de seguimiento de compras el proyecto de ordenanza dice lo siguiente visto la oferta de la propiedad del señor José Luis Ribogira consistente en una fracción de terreno ubicado en Colonia La Criolla de 9 hectáreas 32 áreas 53 centiarias y considerando que el municipio tiene una constante demanda de terrenos para la construcción de viviendas de personas de escasos recursos que es imperativo contar con un banco de tierras que permita tener disponibles las mismas para gestionar planes de vivienda que es necesaria una planificación de la organización a futuro a fin de poder acceder a servicios esenciales y que esta municipalidad pueda brindarlos que el municipio pueda hacer frente a la compra de referencia negociando precio y plazo por todo ello el intendente municipal eleva el siguiente proyecto de ordenanza artículo primero autorízase al intendente municipal ingeniero Mario Enrique Miño avanzar con las negociaciones de compra del terreno del señor José Luis Ribogra identificado catastralmente 040400-020849-0006-3 lote 5 del plano 29.181 del 2 de abril de 1994 artículo segundo eleve sea al honorable consejo municipal para su tratamiento y publiquese San Javier 25 de julio de 2016 se adjuntan planos y también la nota de oferta bien pido la palabra sí concejal tiene la palabra este punto que lo lo habíamos pasado a comisión para tratarlo porque la sesión pasada no estaba el presupuesto el papelito que marcaba la nota el precio porque si no ya lo hubiéramos aprobado el miro el pasado conociendo los precios de mercado para adquirir un terreno yo creo que es una inversión positiva para la ciudad de San Javier sobre todo en este punto de la creación de bancos de tierra para sectores de menos recursos porque se está viendo una relación una realidad muy dura de gente que no puede acceder a la compra del terreno y a construir al lado del padre del abuelo generando situaciones conflictivas y que no hacen una buena habitabilidad por eso veo positiva esta compra y también la ubicación donde está porque evidentemente el crecimiento de la ciudad de San Javier está hacia el norte digamos porque hacia donde la ciudad se abre y ahí es donde están ubicados estos terrenos así que viendo que la ubicación es buena y el precio es razonable apoyamos con el concejal y con el compañero Mateo y Julito que también lo estuvimos hablando la compra de estos terrenos bien procedemos a la votación aprobado por unanimidad bueno el último tema es un proyecto de ordenanza del honorable consejo municipal condiciones para la obra de cordón cuneta de barrio jardín señor presidente pido el tratamiento sobre tablas procedemos a la votación del tratamiento sobre tablas aprobado puede leer del proyecto por favor proyecto de ordenanza visto la falta de impedimento manifiesta por la población del distrito san javier a la obra de drenajes estabilizado el cordón cuneta de cinco manzanas del barrio jardín mediante el sistema de contribución de mejoras por ahorro previo dando dado el cierre del libro de registro de oposición oportunamente dispuesto por ordenanza 022 barra 2016 y considerando que se trata de una obra de interés general declamada en reuniones donde vecinos expresaron estar dispuestos a contribuir para lograr una mejor calidad de vida de parte de su barrio que es fundamental que este proyecto sea realizado en conjunto por vecinos y municipios donde la participación de los propietarios frentistas garantice el buen ritmo de obra ya que este plan será a mediano plazo y en él deberán estar comprometidas ambas partes presentes por ello el Honorable Consejo Municipal eleva el presente proyecto de ordenanza artículo primero dispónese la ejecución de las obras de liberación de drenajes cordón cuneta salvo que ya tengan la obra y estabilizado con arena mediante el sistema de contribución de mejoras por ahorro previo en las siguientes calles 1. Belicio Lorenzón entre Alcides Greca y Libertad 2. 4 de Julio entre Alcides Greca y Libertad 3. Río Quiloazas entre La Valle y Libertad 4. Alcides Greca entre Belicio Lorenzón y 4 de Julio 5. Hipólito Yrigoyen entre Belicio Lorenzón y 4 de Julio 6. Hermana Carina entre Belicio Lorenzón y 4 de Julio 7. La Valle entre Río Quiloazas y 4 de Julio 8. Otras que conecten que técnicamente sean pasibles de la obra y que presenten un 60% de adhesión de los frentistas involucrados tomándose como referencia a los metros de tributarios artículo segundo 2. Establecese que la obra se realizará por contribución de mejoras con ahorro previo aún en el caso que la municipalidad se beneficie con el subsidio total o parcial de la obra los fondos serán administrados por una comisión ad hoc con la modalidad ya dispuesta para el plan de pavimentación del barrio Santa Teresita al este de calle Libertad artículos 2 y 3 de la ordenanza 030 barra 2010 artículo 3 los propietarios frentistas beneficiados por la obra podrán abonar el costo total de la misma optando por pago contado anticipado se entenderá aquel pago cancelatorio del total de la liquidación resultante por cada propietario frentista dentro de 60 días de emitida la misma y aplicará el 10% de descuento en el caso de propiedades ubicadas en esquinas con el frente a más de una cuadra y cuyas extensiones de frente tenidas en cuenta para el cálculo de las contribuciones exceda los 15 metros el descuento será de un 15% por pago contado pago financiado se entenderá aquellos frentistas que se acojan al plan de autofinanciación el que se otorgará hasta en 24 cuotas mensuales actualizables bimestralmente cuando la extensión afectada por la obra sea inferior a los 10 metros lineales de frente de hasta 30 cuotas mensuales actualizables bimestralmente cuando la extensión sea entre 10 a 15 metros y de hasta 48 cuotas mensuales actualizables bimestralmente cuando la extensión sea superior a 15 metros lineales de frente salvo los casos previstos en el último párrafo de ese artículo el monto de la cuota mensual resultante de la financiación escogida no podrá ser inferior al 50% del valor de la obra en la proporción de un metro lineal de frente las actualizaciones y o modificaciones que sufran los valores de la obra serán los que formule la Secretaría de Obras y Servicios Públicos quienes requieran más cuotas o mayores facilidades de pago deberán solicitarlos mediante nota dando razón de los motivos la Comisión de Seguimiento y la Secretaría de Acción Social deberán dictaminar al respecto teniendo en cuenta los factores socioeconómicos involucrados si los dictámenes fueran favorables las actuaciones se elevarán al Honorable Consejo Municipal para su tratamiento artículo 4 la Municipalidad dispondrá la apertura de una cuenta corriente en el Banco de la Nación Argentina donde deberá depositarse semanalmente todo lo recaudado en concepto de cobro de la obra prevista en la presente artículo 5 los costos de la obra de pavimentación en los frentes de inmuebles destinados a espacios públicos y áreas verdes municipales plazas y paseos y edificios públicos municipales serán soportados por la totalidad de los contribuyentes registrados en la tasa general de inmuebles y también en la TIR en 36 cuotas mensuales actualizables de igual manera prorrateando el valor de la obra por la cantidad de contribuyentes registrados por la que se tendrá que implementar por medio de una ordenanza relacionada directamente al tema artículo 6 el plan de obra será aprobado por una asamblea de frentistas convocadas al efecto del Departamento Ejecutivo Municipal dentro de los 10 días de sancionada la presente y será refrendado por una resolución del Consejo Municipal artículo 7 de forma honorable Consejo Municipal San Javier 2016 señor presidente pido la palabra si consejero tiene la palabra bueno esta es la segunda ordenanza necesaria para dar inicio al plan de estabilizado con arena corrección de drenajes y cordón cuneta en algunas manzanas en algunas manzanas de barrio jardín lo primero que quiero decir con este proyecto de este proyecto es que más allá de las las manzanas que están definidas hoy cualquier calle que se conecte con estas manzanas o sea con las calles que trazan estas manzanas o sea la calle de al lado la calle la calle que está al sur la calle que está al norte al este siempre y cuando se conecte y sea factible hacer la obra que con este tipo de obra no habría ningún problema siempre que haya un 60% de adhesión de los vecinos o sea si el 60% de los frentistas contando no persona por persona sino la extensión de su propiedad están de acuerdo se pueden sumar al plan así que este proyecto de obra puede empezar a esparcirse a medida que la obra avance o incluso antes de que la obra dé inicio pero yo creo espero espero y ojalá pase espero con ansias que a medida que los vecinos vayan viendo la mejora en el barrio se sumen y se incorporen así esto como una mancha que se empieza a esparcir en toda esa zona que hay varias manzanas incluso está la plaza a la vuelta hay un supermercado hay se están se están instalando hay varios hay varios negocios hay una carnicería que necesitan tener un mejorado en las calles con lo cual en ese sentido no está limitado a estas cuatro manzanas cinco manzanas no está limitado a estas cinco manzanas sino que está abierta la posibilidad de adhesiones con respecto a la forma de pago lo quiero quiero hacer un par de o sea hacer un repaso de los puntos más salientes porque hay gente que se informa a través del cable y me gustaría que les llegue en el caso de pago contado hay un 10% de descuento para cualquier propiedad si quieren pagar de contado hay un 10% de descuento paro ahí no lo primero que quiero decir sobre esto lo primero que quiero decir sobre esto es que hay un sistema para las personas que no puedan pagar las cuotas porque hay distintos plazos de financiación las personas que no puedan pagar la cuota por dificultades económicas principalmente o dificultades socioeconómicas pueden presentar una nota y solicitar que se contemple su situación especial con lo cual se le haría a esas personas una financiación especial y lo digo en primer lugar porque me parece que es el primer interés o el interés principal de muchas personas que quieren tener la obra saben que la tienen que pagar la quieren pagar y por ahí no pueden entonces las financiaciones no son fijas está la posibilidad de ver mejoras para casos puntuales tienen que presentar una nota la información va a estar disponible en la municipalidad con respecto al pago contado hay un 10% de descuento para cualquier propiedad pero lo que me interesa resaltar es que para aquellas propiedades que estén ubicadas en Ochava en la esquina que es una inquietud que me manifestaron hay un descuento especial por pago contado de 15% el requisito es que esté en la esquina y que la super o sea que su propiedad esté en dos cuadras contemplada en la obra y que supere los 15 metros por último quiero quiero resaltar que el plan de obras de bueno de este proyecto tiene que ser aprobado por una asamblea de vecinos así que en los próximos días que se tiene que convocar para los 10 días de sancionada esta ordenanza con lo cual a partir del día de hoy empieza a correr el plazo y vamos a hacer una campaña de una campaña de comunicación fuerte para que todos los vecinos sepan de qué se trata y tengamos la mayor afluencia posible y en esa oportunidad vamos a aprovechar también para dar más detalles sobre las facilidades de pago y cómo se va a desarrollar la obra eso es todo presidente bien procedemos a la votación del proyecto aprobado por unanimidad bueno sin más temas por tratar damos por finalizada la sesión del día de la fecha y pedimos a la concejal Galarza abriernos que enseña patria fue una producción de gigacom a la 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 la